Ey, andé y vos, de nuevo, y este swing que tú me has traído y tomás a ti, ay Dios mío. ¿Qué es lo que? Gloria a Dios, ey. Jesús me vio con mi flow y me dijo ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gloria a Dios, ey. Yo soy latino y que Jesús me vio con mi flow y me dijo ¿qué es lo que? Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas clean. Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas clean. Frené, frené, mi corazón lo sané, el veneno lo trené y el pecado le gané. Residente del cielo y yo no soy René, Jesucristo me hizo rey y por eso ya corone. Traje el fuego, ven que me se tapa, porque sé que el pecado se atrapa. Si te pierdes te damos un mapa, dile a ellos que ya llego papá. Esto está bueno, no te vayas. Voy por el cielo, tomo fuego, traje falla. Dale swing, manín, bote ese vaso en link. Tú no eres mi tolin, ya deja de ese huelín. Esto es pa' que se convierta bullying. Me colen tu oreja como una gotera en el zinc. Te lo que, gloria a Dios, yo soy cristiano y que Jesús me vio con mi flow y me dijo Te lo que, gloria a Dios, yo soy latino y que Jesús me vio con mi flow y me dijo Te lo que, ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas King. Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas King. No voy pa' la calle, no voy pa'l cielo, no voy con Cristo, yo no me quedo. Cero pescado, lo que traigo es fuego, es que Cristo viene, es que tú estás ciego. Echa pa' que estamos a fuego, no tengo miedo al Rey, me entrego, que hablo correo desde que llego. Los cristianos ganan el juego, conmigo no me han visto que yo si la pongo. Ando con Cristo, practicándolo mi combo. No voy pa' la calle, no voy pa'l cielo, no voy con Cristo, yo no me quedo. No, cero pescado, lo que traigo es fuego, es que Cristo viene, es que tú estás ciego. Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas King. Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas King. Ay mambo. Ay mambo, ay swing, la gloria para Cristo porque Él es el King. Ay mambo, ay swing, traje su sangre para que te pongas King. Ay mambo.